Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Rosana y en estos videos quiero hablar acerca de la información y de las reflexiones que me suscitan estos temas en los que vengo explorando y buscando hace varios años y décadas y tal vez toda una vida. No voy a hablar de la astrología de una forma práctica, pragmática, porque hay muchísima información, muchos cursos en línea, con los cuales siempre estoy aprendiendo, aunque más adelante seguramente hable de algunos aspectos útiles para interpretar una carta natal, pero en esta ocasión quiero hablar un poco de algunas visiones, tal vez colaterales, desde el punto de vista a tener a la hora de hablar de estos temas. En el video anterior que subí, hablando sobre la introducción a la astrología, hablaba de la visión circular que no tenemos y que en muchas culturas, hablaba de la historia de la humanidad, portadoras de un saber envidiable, sí tuvieron. Y por eso sería incorrecto hablar de esto por anticipado, pero tenía ganas. Se habla muy poco de las eras astrológicas, hay muy poca información en internet y solo quizás se habla de que estamos en la era de acuario, sí, bueno, pero eso no significa nada si lo vemos en un contexto global. Primero yo me preguntaba, al saber astrología básica, sabiendo que hay 12 signos, bueno, obviamente que no existe desde esta visión circular, global e integradora, y digamos inopolar, un principio y un fin, sino que el zodíaco comienza con Aries, finaliza con Pisis, pero continúa con Aries y nunca deja de girar. Aries es el número 1 y Pisis es el número 12. Bueno, ahí en el medio están todos los signos. Bueno, este es el orden, digamos, correlativo ascendente que tiene el girar del Sol. Más adelante podemos ver que cada planeta tiene una duración en cada signo. Siempre nos basamos en la duración que tiene el Sol. El Sol está 30 días en cada signo. Y eso es lo que hace al año. Si bien existe un año en el calendario oficial, calendario romano, también existe un año astrológico que es bastante semejante, aunque no coincida exactamente. Porque el año comienza en Capricornio y no en Aries como debería ser. Pero a nivel universal existe un, tal vez, un periodo o un recorrido a nivel histórico mucho más lento. Y bueno, por eso es interesante comprender por qué hace pocos años, tal vez a mitad del siglo anterior, se discute en la fecha exacta, terminó la era de Pisis, que fue la era iniciada por la religión, por Cristo, y comenzó esta era tecnológica de Acuario. Y bueno, más allá de eso yo me preguntaba, si estamos, bueno, también más adelante quizás vamos a ver de qué se trata cada signo. Supuestamente, bueno, Acuario y Pisis son los últimos y los más complejos evolucionados, aunque nada es tan determinante desde el punto de vista profundo. ¿Cómo es posible que estemos atravesando una época en la que hay tanta violencia y tanta injusticia? Porque esto me interesa hablar de filosofía, no solamente de cosas que resulten divertidas. Divertidas, simpáticas, sino de algo que tenga que ver con la actualidad, a quienes le interese, obviamente. ¿Cómo es posible que estemos atravesando tanta oscuridad? Y a su vez, ojo, tal vez también se ven muchísimas cosas hermosas en este mundo. Es un mundo lleno de contrastes. De hecho, creo que en la actualidad se crean las obras de arte más complejas y admirables. Pero por otro lado, vemos mucha ignorancia, cada vez menos interés del ser humano por evolucionar como seres. Y esto me llevó a explorar un poco acerca de la visión hindú. Bueno, los hindúes también tienen la astrología, que es la astrología védica. Pero más allá de eso, quiero hablar de otra cosa. De los yugas o las heras hindúes, que de alguna manera se denominan la edad de oro. Se dice que hace muchísimos años existió una edad de oro, luego una edad de plata, luego una edad de bronce. Y esta edad que estamos atravesando es la edad de hierro, el Cali yuga. Tal vez vendría a representar como el periodo previo al amanecer, por lo que muchos dicen que estamos cerca de un despertar. Aunque de alguna manera siempre vemos que a nivel colectivo no existe tal evolución, sino que es individual. Pero bueno, estamos atravesando una especie de madrugada galáctica. Y bueno, me parece interesante sincronizar temporalmente estas heras con el lenguaje astrológico tradicional. Disculpen por no ser nada pragmática en mi explicación, sino muy arbolescente y asociativa. Pero bueno, entonces calculando me di cuenta que estamos en la era de Acuario. La era anterior fue la era de Pisces, cada una dura aproximadamente 2.000 años. Y la era anterior, que fue la era de Aries, anterior a la aparición de Cristo. Bueno, fue caracterizada por los grandes imperios, los grandes emperadores, las grandes conquistas. Ese espíritu ariano está masculino. Anterior a eso, vemos la era de Tauro, que de alguna manera está representada por el bellocino de oro. O tal vez es la época de la historia en la que estuvo, según leí, la estatura de Romulo de Remo. Todo lo que tenga que ver con la adoración de la tierra, con esta riqueza tan propia de la Pachamama. La adoración, tal vez, a la tierra, a la fertilidad. Hay muchas estatuas en esa época que hacían culto a la fertilidad. Y bueno, anterior a eso, ya nos remontamos mucho tiempo atrás. Y bueno, tendríamos que hablar siempre de manera inversa de la era de Géminis. Para mí tiene que ver con la aparición de la escritura, con las primeras tablillas, incluso con los primeros papiros. La era de la comunicación, la manera de poder, digamos, establecer una manera, en esa época tecnológica, de comunicación. Y bueno, eso es lo que representa Géminis, el pensamiento de la comunicación. Bueno, previo a eso, una era de cáncer, tal vez muy, muy atrás. La verdad que no, no imagino cuál, pero debería estar representada por una gran sensibilidad, por un auge en la mujer, tal vez. Y bueno, por algo, por alguna especie de respeto a la tierra o a toda la energía femenina de este planeta. Y exactamente opuesta a la energía de la época actual, veo a la era de Leo. Bueno, y me parece que esa era de Leo, hace muchísimo tiempo atrás, es ese Satya-Yuga, que representa la era de oro para los hindúes. Y en este caso, tendría una connotación, para mí, positiva, porque Leo, en su faceta, digamos, más luminosa, o más favorable, representa el sol, la iluminación, la conciencia total. Y para mí, intuitivamente, fue la era de la sabiduría, con la cual tanto hablan, en la cual tanto hablan muchas culturas, tal vez datan de la época en la que existían también las culturas mayas, o muchas culturas sabias en diferentes planetas. Porque la era de Leo representa, digamos, visto desde una manera favorable, la apreciación del yo. Digamos, la oposición que existe entre Leo y entre Acuario es entre el culto al yo versus lo colectivo. Estamos en la era en la cual se aprecia mucho más lo colectivo que lo individual. Y bueno, yo creo que representa un contraste. En este momento, a la gente le cuesta mucho pensar por sí mismo, es decir, fortalecer su parte leonina, su parte solar, a pesar de que parezca lo contrario. Y estamos muy influenciados por esta ola de comunicación. Pero, si todos los signos se los tomamos de otra manera, pueden representar otras cosas. Así como, por ejemplo, la era de Pisces, que estuvo representada por un sufrimiento, una injusticia tremenda, también representó la época de mayor inspiración en cuanto a la música, muchas obras de arte, no tiene nada que ver. También esta era de Acuario representa un auge muy importante de, digamos, de muchas ideas y también, de alguna manera, un despertar de conciencia en algunas personas que están preparadas para eso. Así que, bueno, quería hacer esta reflexión nada más a modo de transmisión. El único espíritu de esto es dar y compartir algo. Bueno, espero que os haya gustado. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias.